Bueno, buenos días, estamos en mayo 2020, cuarentena para que quede registrado, pero estoy aquí muy gustoso con poder compartir una entrevista a números unos, en este caso con un gran amigo, Javier Casarrúa, y básicamente vamos a dialogar de cara a un trabajo académico que estamos desarrollando en la facultad, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Vázquez, soy profesor titular de Dirección General y Marketing en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la cual también dirijo un instituto de investigación de Management, Estrategia y Liderazgo que llamamos IMEL Lomas. Como parte de un trabajo que estamos haciendo para los número uno, básicamente enfocado a cómo es la problemática de la alta dirección, tenemos una serie de entrevistas a personas de reconocida trayectoria en distintos campos, y hoy precisamente vamos a estar entonces con Javier Casarrúa. Voy a compartir rápidamente la pantalla, en un minutito, para hacer una presentación, y ya damos paso a Javier. Bueno, aquí un poco lo que podemos ver en esta entrevista de liderazgo en la alta dirección, aspira a hacer realmente un trabajo de campo interesante, con entrevistas en profundidad, que en este caso quedan registradas en todo lo que es el trabajo del Instituto de Management, en Estrategia y Liderazgo, y hoy tenemos el gusto de tener a un gran amigo, como yo les comenté, para hablarnos de la alta dirección. Básicamente interpretando como alta dirección el número uno en sus reportes directos, todo lo que sería la C-suite, y Javier tiene una amplia experiencia en lo que es el manejo de la alta dirección, y también por características que después Javier le va a comentar, Javier tiene una amplia experiencia, nosotros aquí, desde nuestro trabajo, sabemos que no podemos formar directivos en las aulas, esto realmente se hace en el ruedo, y Javier tiene una experiencia extraordinaria en una organización como PwC Argentina, con lo cual no solo nos va a ilustrar acerca de lo que es la posición de número uno en PwC, sino que obviamente siempre guardando una extrema confidencialidad, va a mostrar, porque él tiene la visión, una empresa de las características de PwC, tiene una visión muy amplia, porque ve muchas empresas de distintos sectores de la economía, entonces realmente tenemos un invitado de lujo, y además por las funciones obviamente del auditor, Javier integró en algunos momentos distintas funciones, y tenía obviamente el acceso a directorio de las compañías, entonces también nos puede hablar de gobierno de las organizaciones, y bueno, Javier también integra actualmente directorio de compañías. Así que bueno, sin más, ahora voy a dejar de compartir de pantalla, y voy a invitar a Javier que se presente. Javier, buen día. Decinos, vamos a empezar por la persona, para mí lo más importante siempre es empezar por la persona. Decinos quién es Javier Casaslúa. Bueno, acá estoy. Bueno, mirá, desde el punto de vista personal, bueno, soy una persona que siempre tuvo inquietudes de exploración y de búsqueda de cosas nuevas. El arte siempre estuvo embebido dentro de mi forma de vida, a través primero de la música, de chico, la cual sigo tocando, y después bueno, las cuestiones que tienen que ver con las artes visuales, donde en algún momento de mi vida empecé a incursionar en esto, y todos los principios ordenadores o los insights del arte los he tratado de llevar al manager en algún momento, para justamente flexibilizar, obtener una cantidad de atributos para poder mejorar el tono de la organización que me tocó luego dirigir. Pero ya desde un tiempo antes, en alguno de los roles que tenía, empecé como a probar estos insights, cómo podía hibridarlos con las prácticas de management que se ven muchas veces rigurosas. Pero hay que aclarar algo, que la rigurosidad, hacer las cosas bien, como corresponde, no está enfrentada a la flexibilidad en los procesos y cómo se llevan a cabo las cosas para que se hagan de una manera más integrada a lo humano. Así que bueno, eso desde mi perspectiva personal y desde mi perspectiva técnica, digamos, soy contador y desde el primer momento que entré a esta organización, que en realidad era una organización mucho más chica, de 70 personas, que era Cooper Cilabra en Argentina, Harteneck López y compañía, que luego se fusionó con PW, con Pricewaterhouse, que es una organización más antigua del año 1913, que está en Argentina. Y ahí ya llegamos a ser un número muy importante, alcanzando casi las 1.500, 1.600 personas en un momento dado y hoy siguen creciendo. Entonces como que pude ver la construcción de un negocio, en este caso de servicios profesionales, desde una organización pequeña, como crecer hasta que no nos fusionamos, que de 70 personas al año 2000, esto estoy hablando, entré en el año 81 cuando salí de la universidad, al año 2000 éramos 1.200 personas casi. Entonces no es menor ese tema porque tengo una experiencia de construcción de un proyecto de negocios muy basado en, digamos, en el emprendedurismo, que hoy es un tema que está en boga, pero en aquel momento, digamos, estábamos, aprendíamos, digamos, en la calle, por decirlo así, ¿no? Sí, algo extraordinario porque realmente después vamos a ver, ¿no? Si bien no es una condición totalmente, digamos, excluyente. A nosotros, a mí en particular, me gusta mucho pensar que una persona que llega a la alta responsabilidad de una organización debe conocer esa organización y bueno, vos conociste toda la trayectoria. Antes de entrar a profundizar sobre lo que fue tu desarrollo en PWC, vamos a referirnos al nombre actual de la firma, ¿no? Sabemos que a lo largo del tiempo fue cambiando y después nos vas a contar algo. Pero bueno, también quiero nombrar que vos tuviste una trayectoria académica y que estuvo ligada, en este caso, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Sé que fuiste profesor de auditoría, no sé si querés comentar algo de esa experiencia y después ya vamos a PWC. Sí, porque digamos, mi faz de acción profesional fue la práctica de auditoría y después que se especializó particularmente en la auditoría de entidades financieras y bancos en Argentina y en otros lugares de la región latinoamericana y en todo lo que tiene que ver con las regulaciones de los supervisores, Banco Central, Comité de Basilea, etcétera, ¿no? Y entonces con esa base de práctica de auditoría fue que en algún momento hubo la posibilidad, yo vivía en la zona sur, en Lomas de Zamora, y realmente me quedaba cómodo salir de la oficina e ir a dar clases y después llegar a mi casa. Entonces tomé el curso, estoy ahora del año 83-84 y estuve hasta el 88-89 más o menos ahí, dando auditoría. La verdad que me gustó mucho la facultad porque en ese momento no había tantos alumnos, los cursos podía conocer a cada persona, en fin, le introduje algunas prácticas que nosotros utilizábamos en la firma para los cursos, para la capacitación, como en aquel momento, hoy se usa la computadora, en aquel momento se usaban los retroproyectores, entregar material a los alumnos, poder tener una ficha personal de cada uno y conocernos. De hecho, mis ayudantes salieron de los propios cursos porque era difícil conseguir a alguien que de Buenos Aires, de la capital, viniera a Lomas y la mayoría de los que trabajaban conmigo vivían en capital. Pero bueno, mi experiencia fue muy buena y por eso siempre destaque la universidad y sobre todo la carrera en la que estás vos dirigiendo y las materias que vos llevas adelante y las iniciativas como el Lomas Management, que para mí es algo realmente destacado y que me encanta ir y por esta vía te agradezco siempre las invitaciones porque la interacción con los alumnos es realmente buenísima e inclusive el Centro de Estudiantes como apoya todas las iniciativas innovadoras como esta para la universidad, con lo cual la verdad que es un ejemplo interesante en una universidad pública nacional. Así que sí, soy parte de la casa. Y eso te iba a decir, somos nosotros los agradecidos y obviamente yo también en particular y si bien esta serie de entrevistas se hace a distintos directivos, no siempre tenemos estas tantas coincidencias, ¿no? Para nosotros es un orgullo que vos hayas sido parte del plantel docente, de hecho te consideramos, y como estamos próximos a ir caminando hacia los 50 años, bueno, extraordinario que vos también nos des este testimonio, y bueno, la facultad tiene dos carreras en su historia, por un lado comenzó con la licenciatura en administración y después en el año 77 comenzó con la carrera de contador, y bueno, esto para nosotros es muy bueno tener este testimonio para ambas carreras, si bien el foco acá vamos a ponerlo sobre lo directivo. Javier, contanos ahora un poco cómo sería este camino a la alta dirección, cómo llegaste a la alta dirección. No es nada sencillo, sabemos que requiere de aspectos de la formación, pero también tiene que ver con muchas situaciones, obviamente, que la vida te va poniendo en esos lugares. Contanos un poquito cómo llegaste a ser el número uno de una empresa de servicios profesionales tan importante como es PwC en la gente. Bueno, mirá, yo la verdad que siempre me sentí agradecido las posibilidades que este tipo de compañías, que tiene un modelo que es muy particular, es lo que se llama partnership, es decir, vos tenés un grupo de socios que parten desde los fundadores o de los que representaron a los fundadores y con el paso del tiempo la gente que hace la carrera va llegando a esa posición de asociado o socio, mientras tanto tiene distintas categorías jerárquicas que van desde asistente, senior, gerente y socio. Entonces, yo tuve la suerte en el año 94 de haber sido admitido como socio en Coopers y Leibram y a cargo de la práctica de banco de entidades financieras, que era un poco mi responsabilidad dentro de los equipos técnicos. Y cuando fue la fusión con PwC, que creamos PwC, esa unión de esas dos culturas, por supuesto que permanecí en ese cargo, inclusive se expandió a la región latinoamericana y por otro lado me dieron un sombrero nuevo en el management team que se estaba armando en ese momento, el management team era un grupo de los siete, por decirlo así. La C-suite, ¿no? Una especie de C-suite. Es una C-suite, tal cual, donde vos tenés que hay socios que integran esa mesa, que además de sus funciones profesionales, atendiendo clientes en las distintas líneas de negocio, como puede ser auditoría, impuestos o consultoría, tiene un double hat, un doble sombrero, ocupando esa mesa en las cuestiones de management, o sea, parte de su tiempo está dedicado al manager. Y en esa mesa están los representantes de las tres líneas de servicios grandes, como son, como acabo de decir, auditoría, impuestos y consultoría, y las líneas de servicio interno, que son recursos humanos, marketing y comunicación, y la parte de administración y finanzas. Yo tomé el sombrero de marketing y comunicación, con lo cual, para mí, además de estar en una mesa decisoria, desde el arranque de la firma nueva, que fue en el año 2000 aproximadamente, me permitió desarrollar algo interesante, que era todas las nuevas estrategias de mercadeo y comunicación, y es lo que se llamaba el knowledge management, el manejo del conocimiento. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque este tipo de compañía de servicios profesionales tiene dos caracteres. Los sus activos, digamos, intangibles y que le dan valor, tienen que ver con dos cosas. El conocimiento y las personas que llevan a cabo la ejecución de las tareas. Entonces, yo en el rol este del conocimiento, me sentí siempre incómodo, cercano a las cuestiones académicas, cercano a la organización de eventos para la comunidad de negocios, e integrar la firma y su marca con distintos conectores de conocimiento. Es decir, el marketing está ligado a cómo nutrir esa marca con valor. Ese valor tiene que ver con lo que le puede interesar a un cliente, que en este caso compra servicios profesionales y compra ideas, conocimientos nuevos, de nuevo desarrollo. Entonces, bueno, desde el área mía tenía la posibilidad de centralizar todo eso en acuerdo con las distintas líneas de negocio que trabajaban las nuevas temáticas y la vinculación con la red, que eso era lo que más me fascinaba. Yo siempre me consideré, esto ya en lo personal, como un ciudadano del mundo. Hoy es fácil decirlo, pero en el pasado no era tan fácil la interconectividad. Y yo me sentía cómodo en ese rol de ligarme a las distintas prácticas profesionales de esta compañía alrededor del planeta y ver qué estaban haciendo. Y por supuesto, los países más desarrollados tenían más recursos para desarrollar cosas nuevas. Esta es una realidad que hoy sigue siendo así, con las nuevas tecnologías. Bueno, en aquel momento era con las prácticas profesionales y las regulaciones. Porque no te olvides que los mercados de capitales fueron mejorando sus normas regulatorias a partir de problemas que existieron, primero en Estados Unidos y luego en otros lugares, crisis bancarias, etc. Bueno, los reguladores de las prácticas bancarias, que me tocaban a mí, permanentemente innovaban, el comité de Basilea, sacando Basilea 1, Basilea 2, Basilea 2 mejorado. Y todo eso, bueno, uno podía traerlo a la Argentina, inclusive desarrollar servicios para ayudar a los reguladores locales, llámese Banco Central, o la Comisión de Valores, o lo que fuera, para integrar esas nuevas prácticas de regulación al mercado local. Entonces, bueno, yo de alguna manera tenía esa confluencia donde podía utilizar la parte mía técnica bancaria con la parte de conectividad con la red. Y después, bueno, el paso al número uno fue que en algún momento yo discrepaba en algunas cuestiones culturales de la firma, y no me sentía cómodo. Y se da la situación de que la elección de quien dirigía la firma se empezaba a hacer a nivel local. Antes se hacía de una manera de, como ellos llamaban, un proceso de escucha a los socios de la distinta, y se hacía a nivel regional eso. Entonces, esto se descentralizó y de alguna manera dio la posibilidad de que hubo una elección, y bueno, yo tomé la decisión de salir, y esto no es un tema menor, y vamos a volver sobre esto, del estado de comodidad en el que yo estaba, porque la verdad es que yo ya estaba muy tranquilo, estoy hablando del año 2010, ya tenía unos cuantos años como socio, estaba bien económicamente, tenía una, me divertía con los clientes, porque la hacía de taquito ya. Pero había unas cuestiones entre el ambiente y la cultura que a mí no me satisfacían, y se veía en estado, sobre todo de la calidad de vida de la gente, o de bienestar, llamarlo como quieras, hoy se habla mucho de estos temas, en aquel momento era una cosa muy... Totalmente. ...novedosa, por decirlo así, de prestar atención a las cuestiones humanas. En una compañía que está todo basado en lo humano, porque en definitiva si la gente está mal, eso se refleja, y se reflejaba de hecho hacia afuera, como un espejo, como el espejo del otro que habla Borges en sus libros, hacia los clientes, y los clientes también no estaban del todo satisfechos en algunas cuestiones, como la rotación de la gente, en fin, se percibía el estado de situación. Entonces, yo ya venía desde el área de marketing haciendo trabajos, y de hecho presentaba cosas en las distintas organizaciones, universidades, o en los foros, como el foro del IAE, y en foros empresariales como en algunas reuniones que hacían en el interior, o en algunas universidades, o mismo en el IAE, sobre temas de management relacionados con el manejo, la gestión de talento y de recursos humanos. Y como me puse a hacer investigaciones, caí con una alianza con una agencia que hacía investigaciones de mercado, tomaba el pulso social, y para desarrollar trabajos que tenían que ver con la generación I, fundamentalmente. ¿Por qué generación I? Porque, bueno, una empresa que su semillero, o su, digamos, la búsqueda de talento, es normalmente desde la universidad, esto también ha cambiado un poco, pero originariamente sí, y esos nuevos talentos eran ya otro tipo de generación, con otros valores, con otra mirada sobre el presente, con otra mirada sobre la sociedad, sobre el modo de vida, ya el modo de vida que había pasado, ya estaba pasando de un modo lineal, con el que nosotros, vos y yo, nos formamos en nuestras familias, en nuestra sociedad, desde que fuimos a la escuela, a un modo de vida más de exploratorio, más de, si querés, inestable en un punto, más de estar arriba de una tabla de surf, surfeando las olas, y viendo por dónde voy, en cada momento, de acuerdo a las circunstancias que se me van presentando. Hecho que se reafirma con el estado hoy de la pandemia, la incertidumbre que hoy está a pleno demostrada, en la que vivimos como sociedad global. Entonces, esto ya los jóvenes lo empezaban a percibir, y ya el modo de trabajar en una empresa, no aseguraba que esa persona iba a quedarse mucho tiempo, a menos que realmente estuvieras ofreciendo algo realmente interesante para esa persona, en cuanto a desarrollo personal, el clima de trabajo, flexibilidades, para que la gente pudiera utilizar su tiempo personal, que empezó a ser un valor importante, cosa que antes no era tan así, y normalmente nosotros veíamos que los ejecutivos, todos los clientes, las empresas, todo, tenían un déficit de atención de sus cuestiones personales y familiares, respecto de sus jornadas, extensas jornadas de trabajo, etc. Entonces, todas esas condiciones me hicieron a mí pensar, bueno, esto es una oportunidad, si yo, a mí no me gusta estar en una compañía que esté en este estado de cosas, me siento incómodo, no quiero ser parte de esto, tengo la chance de presentar una elección y cambiarlo de esto quizás. Y bueno, escribí un manifiesto, esto evidentemente no era solo percibido por mí, sino también por mucha gente, porque la gente habla. Y bueno, tuve la suerte de ganar la elección, y bueno, y ahí empezar un trabajo interesante, de transformación, paso a paso. Me encantó el tema del manifiesto, ahora lo anoté para, el otro día lo hablamos para retomarlo, vos corregime si yo no hago una buena interpretación, yo fui tomando nota de algunas cosas que conozco, por el conocimiento que tengo de años con vos, y también de PWC, pero bueno, más con vos, y vos describiste cosas de un valor tremendo, ¿no? Primero, bueno, lo tuyo es una, acá puse varias C, lo tuyo es una organización, donde los intangibles son claves, entonces hablaste del conocimiento, muy, muy importante, creo que es algo extraordinario. Después, por el tipo de organización que tienen, la confianza, ¿no? Si yo contrato a PWC, es por la confianza. Totalmente. Ahora, en un mundo como el actual, las conexiones son muy importantes, todo eso que decís vos, la conectividad que tenías con el resto del mundo, ese network, para traer mejores prácticas, para los clientes, digamos, ¿no? Una fuente internacional en Argentina, me parece que es clave. Después hablaste de la comunicación, ¿no? Para que, digamos, para que te contraten concretamente, tenés que comunicar, y vos estabas vinculado al marketing, a las comunicaciones, y después, en algo tan regulado, la compliance es tremenda, ¿no? Si no estás al tanto de todas las regulaciones. Entonces, me encantó todo eso, y la verdad, tu análisis te felicito, porque un poco yendo al tiempo, no se veía la importancia, a lo mejor, de las personas, porque, si un día no se levantan los chicos y no van a trabajar, digo los chicos genéricamente, porque por ahí, no sé la edad promedio, pero por ahí, a lo mejor me equivoque, digo cualquier barbaridad, pero yo digo que el 80% de la fuerza laboral de ustedes, por ahí es sub 35, no sé, no sé si es así, y hoy, 32, 33 años son chicos, hoy, un día no se levantan los chicos y te quedaste sin organización, es mi modesta interpretación, ¿no? Sí, tanto de esta organización como muchas empresas que trabajan con jóvenes, muchas que tienen que ver con exportación de servicios, hay muchas... Indudablemente, mirá, hay tecnológicos también, importantes... Diste en un punto clave, yo creo que uno de los potenciales mayores de la Argentina es la exportación de servicios, después lo vamos a tocar, porque ustedes trabajaron en eso, pero muy pocos saben de qué se trata la exportación de servicios, y yo digo que es un valor agregado de calidad, y es una fuente clara de generación de divisas, pero sobre todo de generación de trabajos para que nuestros jóvenes puedan desarrollar su profesión y desde Argentina, sin tener que irse a otro lugar del mundo, y sin tener que abandonar a sus familias, por eso, es un modelo que si después querés lo tocamos me parece extraordinario. Tal cual. No sé si, no sé si más o menos, yo hice una buena interpretación de esto, pero quiero un poco transmitir al que vea esto, la importancia. Sí. Me parece, coincido los tips que vos señalás, y este tema que vos decís que hoy, ahora, si vos mirás las redes sociales, y está lleno de consultores en LinkedIn, en Instagram, y yo me alegro por eso, que están pensando en las personas, en las personas de comunicación, como me organizo para después del COVID. Correcto. Ahora, aunque hayan pasado solo 10 años, estos 10 años fueron muchísimos, entonces, pensarlo en el 2010 es clave. Entonces, hablame un poquito de ese manifiesto, digamos, que era un poco tu agenda de partida, ¿no? Sí, bueno, tenía distintos niveles, un nivel, un capítulo gigante era la gente, que era esto, estas cosas que hablamos, y que fue lo primero que yo ataqué rápidamente, esto porque, digamos, había una amenaza de gente desconforme con la compañía, que podía afectar, tenía el riesgo de afectar la marca empleadora, una cantidad de cosas, entonces, dije, no, esto es lo primero, y resolvimos esos temas, este, rápidamente, pudimos lograr una mejora significativa en las tasas de medición de clima interno y de engagement, o sea, de compromiso de la gente, que se hacían anualmente las encuestas, se mejoró significativamente, y le pusimos algunos ingredientes innovadores como temas de flexibilidad, temas de flexibilidad para la mujer y sus embarazos, temas de flexibilidad para el tiempo y la posibilidad de promover las buenas prácticas de vida para la gente como los deportes, la alimentación sana, es decir, el yoga, teníamos hasta una profesora dentro de la compañía, en fin, y un tema mucho más importante que el desarrollo personal más allá de la práctica profesional, es decir, esta compañía, como muchas compañías, tienen programas de capacitación o de entrenamiento técnico, basado en las cuestiones técnicas que son para el negocio de esa compañía, ¿sí? Si hablamos de auditoría, bueno, todas las normas de auditoría, los principios de contabilidad internacionales, bueno, si hablamos de banco, las regulaciones bancarias en el mundo de acá, si hablamos de mercado de capital, las normas internacionales de los mercados de capitales, si hablamos de seguro, las normas de las subprendencias de seguros, y todas las cuestiones que tienen que ver con la práctica profesional de consultoría y todas las metodologías que van apareciendo nuevas en todas estas prácticas. Pero eso no alcanza, es decir, todas las compañías, no solo esta que me tocó a mí vivir, sino todas, en general, tienen una brecha en lo que tiene que ver con el desarrollo humano, que es uno de los pilares del futuro, es decir, cuando en las encuestas de Davos, vos me lees esas encuestas que fueron de enero de este año, no hace tanto, las grandes preocupaciones sobre la búsqueda de talentos que tienen las compañías alrededor del planeta, tienen que ver con dos tipos de skills o de capacidades, una tiene que ver con todo lo que es digital y tecnológico, y lo otro tiene que ver con las características de lo que llamamos habilidades humanas, interpersonales, la inteligencia emocional y social, la empatía, es decir, el autoconocimiento, todas estas buenas prácticas, entonces, hay dos, es como que la mirada sobre esto es que, o la pregunta que uno cree que la innovación es exclusivamente tecnológica, no señor, la innovación es tecnológica y humana en paralelo, a la vez, esto tiene que estar articulado, tiene que ser de alguna manera sintetizado, hibridado, porque si no, vamos a tener problemas, vamos a tener problemas con las personas, con frustraciones, con el propio negocio, entonces, tenemos que poner en marcha estas dos cuestiones. Yo en mi tiempo, en este momento, disculpame, suelo decir que esta hora, todo el mundo va a decir que esta es la era tecnológica y yo digo que es la era humana, porque hay que humanizar la tecnología, ¿no? Y bueno, vos lo relataste perfecto. Pero claro, pero vos fijate que todos los grandes filósofos de este tiempo, los tres que están hablando ahora en la pandemia y que han escrito inclusive Zizek, Slachov Zizek, es un filósofo que ha escrito mucho sobre multiculturalismo, es un hombre de Europa del Este, escribió un libro en estos tiempos que se llama Pandemia que trata estos temas. Arari, que es un historiador israelí, ha escrito varios libros, Homo Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI y reafirma de alguna manera lo que está escrito en ese libro como su visión sobre el avance de la tecnología y qué pasa con lo humano y qué pasa con la gobernanza institucional, gobernanza en lo política y empresarial y cómo eso debería evolucionar y para no caer en cuestiones que pueden ser muy radicalizadas y el tercero que voy a mencionar es me estoy olvidando de su nombre ya me voy a acordar y aparezca después pero digamos lo pongo simplemente son ejemplos de filósofos ah, ahí ya está Ben-Chul Han que es un filósofo coreano no me salía el nombre porque no estoy habituado a esos nombres orientales pero digamos ha escrito varios libros que viene escribiendo hace ya 10 años sobre qué pasa con la sociedad del cansancio o una sociedad que tiene el riesgo de ser extremadamente uniforme y donde el que sale de la caja es visto como alguien diferente y esa persona puede no ser aceptada bueno y más que nada el concepto de lo que es la autoexplotación de los individuos en busca de él todo podemos versus la situación que vivíamos digamos en tiempos anteriores donde confrontábamos con un contexto externo ahora volvimos a tener un contexto externo difícil que es en este caso un virus biológico pero tiene que ver con que nos enfrentamos a un enemigo externo y vuelve a de alguna manera redefinirse esta cuestión de cómo nos planteamos como seres humanos frente a un desafío de incertidumbre externo pero están hablando es de la innovación humana o sea cómo todo dentro del desarrollo humano sigamos con tu manifiesto entonces bueno un capítulo fue dedicado a esto y cuáles eran en concreto las cosas que yo veía que había que hacer y que yo ejecuté de alguna manera no te diría en un 100% pero en un porcentaje muy alto otras fueron semillitas que quedaron y ahí dentro de todo eso dentro de las cosas que los jóvenes mismos en las encuestas decían por los cuales querrían trabajar en una organización estaba el desarrollo personal y por eso armamos y fundamos la escuela de negocio en su momento donde armamos programas de posgrado para los chicos inclusive fue un incentivo para que se recibieran los que tenían pendiente recibirse en la universidad lo hicieran lo antes posible y armamos programas en principio para los que ya estaban recibidos que eran la capa intermedia de jefes de equipo o seniors supervisores y gerentes y socios por supuesto después se buscaron se empezó a trabajar la idea de que el liderazgo hay que hacerlo desde abajo y aún jóvenes profesionales que no estaban recibidos también recibieron entrenamiento por supuesto más modesto acorde a sus posibilidades de maduración en temas del liderazgo básicamente la consigna de esta escuela de negocios fue tenemos que ayudar siendo una compañía donde pasa mucha gente se capacita y va al mercado a ocupar puestos de liderazgo bueno tenemos que formar los líderes para el siglo XXI esto es lo que estamos discutiendo ahora qué tipo de líder necesitamos para un mundo como el que nos toca vivir esa fue la consigna y eso estaba escrito también en el manifiesto que fue un tema no menor y de éxito total les diría que inclusive lo que hice yo fue certificar la escuela en los principios ordenadores de educación ejecutiva sustentable de Naciones Unidas en el Global Compact y todos los años cada dos años o cada año y pico presentamos un informe de avance de cómo estamos respecto a esos principios con lo cual bueno ese fue otro de los grandes temas del punto de vista de la empresa en sí de su estrategia de negocios lo que yo quería hacer de alguna manera una refundación de principios ordenadores entre los entre los socios que eran dueños de la compañía en definitiva de cómo queríamos ver la firma cuál es la foto del éxito por decirlo así de acá 10 años o acá 5 años cómo te gustaría ver esta qué te gustaría ver es una una forma de desafiar la construcción de futuro es una práctica muy interesante para hacer en comunidades para hacer también en cualquier compañía cualquiera inclusive para vos mismo cómo me quiero ver de acá a 5 años absolutamente definís una estrategia no a partir de lo que viene sucediendo que eso es lo usual en los últimos 5 años gané 10 pesos bueno entonces mínimo voy a ganar 10 pesos más la inflación más las variables no, no, no vamos a pensar distinto vamos a ver qué cosa nueva voy a hacer yo para que esta unidad de negocio se transforme y genere otra cosa otro valor al mercado entonces para eso te tenés que posicionar con una mente abierta como un paracaídas como decía Einstein ¿no es cierto? traigo el futuro al presente claro entonces vos decís no es como que inclusive a jugar lo que unos autores muy interesantes Fiona y Ruby del Royal School of Fart de Londres que tienen las prácticas de digamos de posgrados allá escribieron un libro que se llama Speculative Everything especular todo especular todo y donde dan paso a lo que ellos llaman los sueños sociales y la ficción entonces la mejor forma de poder nosotros hoy como práctica siendo un número uno en la compañía prever cómo qué quiero hacer hacia adelante cómo transformo esta compañía frente a esta circunstancia que nos pasó y que puede seguir sucediendo cosas parecidas bueno o qué cosa nueva qué producto o servicio nuevo puedo ya hay en compañía que están haciendo esas cosas que son más emprendedoras por supuesto todo lo que está alrededor de la industria de la salud tiene un campo de acción hoy para repensar un modelo de sistema de salud diferente que sea más a distancia más preventivo de menos costo y más democratizado entonces y lo mismo que la biotecnología hibridada con la información dice cómo voy a dotar cada obra social probablemente pueda ofrecer a sus afiliados yo si fuera el dueño de una prepaga un reloj inteligente con un sensor que cada persona pueda llevar voluntariamente por supuesto si lo desea no por una obligación del Estado como puede suceder en otros países y ahí es donde está el tema de las amenazas que tenemos en este contexto sino por voluntad propia y poder empezar a trackear cuáles son mis signos biológicos a distancia prever situaciones el Estado de la salud poder medirlo día a día digamos en un continuo donde cada uno lo gestiona no hace falta que venga un tercero a decirme cómo estoy yo respetando la profesión de contador y las organizaciones de contador yo me desarrollé por ahí en otro campo y veíamos a las organizaciones de contador por ahí no tan avanzadas en esto y explicaste esto le hiciste eso de este es el futuro deseado lo traigo hoy para empezar a construirlo hoy me pareció eso tal vez y poniéndolo en contexto 10 años atrás algo muy muy innovador muy innovador en tu industria no y realmente cambiar el concepto de estrategia porque la estrategia parecía que era armar una lista de targets e ir a vender no es eso yo me tocó vivir esto digamos conozco PwC obviamente día a día pero bueno viví muy de cerca tu gestión vos tuviste la gentileza de invitarme a muchos eventos que hizo PwC y que eran disruptivos yo decía esto es increíble en una firma de auditoría y eso no voy a nombrar nombre de empresas competidoras pero Argentina tiene 4 5 compañías top de nivel internacional y varias locales muy buenas y yo vi allá por el 2010 algo muy disruptivo ya se veía 2008 2009 ya desde el 2006 no sé bien cuando vos estabas con comunicación pero esto era algo distinto y después se vio claramente vos como manejo número 1 algo pero hablo desde toda la imagen de la organización ¿no? algo magnífico yo creo que hubo una construcción una reconstrucción una reafirmación de imagen muy interesante inclusive bueno yo también hice un camino personal de empezar a asistir a foros donde para tener presencia y poder hablar algo decir algo tener una historia que contar eso no es un tema menor en número 1 número 1 tiene que poder salir a hablar te voy a decir algo interesante que salió en la última encuesta de confianza pública de Edelman este año que se publicó en enero también la gente tiene expectativas a nivel global que el rol de las empresas empiece a ser mucho más fuerte en el sentido de resolver problemas y desafíos sociales en las comunidades donde actúa en relación a cómo cuidamos la naturaleza o nos relacionamos con ella en relación a las personas que trabajan en una empresa o en cuanto a los temas que tienen que ver con los procesos de reeducación o re-skilling frente a los desafíos tecnológicos en fin en las cuestiones sociales puramente dichas como pueden ser las cuestiones de abusos o de digamos que existen en las sociedades y cada vez más están puestas de manifiesto porque hoy se conoce todo entonces el rol del CEO tiene que hablar no sólo de su negocio de su negocio de vender lo que produce sino también de cómo su proceso de negocio está instalado y está integrado a la comunidad en la que actúa a su gente y al medio ambiente inclusive a la gobernanza pública entonces este modelo de multi stakeholders eso es lo que tiene que hoy dejar de estar escrito en un papel ¿no es cierto? de buenas prácticas de responsabilidad social que eso apareció hace muchos años sino que se tiene que vivir dentro del proceso de negocio de la compañía y hay una diferencia grande que está escrito con acciones simplemente ocasionales de checkpoint y otra es que se viva diariamente en la cotidianeidad entonces yo creo que va por ahí la cosa de cómo construir una estrategia yo parte de eso yo no lo tenía en mi cabeza cuando diseñé la idea de hacer reuniones de estrategia que muchos de los que me acompañaban en la dirección de la compañía en el sentido de los socios y demás no creían en eso o sea tenían una mirada corto plazista y acá entro en ese tema ese manifiesto fue construido con una mirada no solo de corto plazo de resolver los problemas diarios que teníamos resolver el stock por decirlo así sino también con una mirada de largo plazo extraordinario repasando el manifiesto entonces teníamos las personas el desarrollo humano no sé si era parte de las personas o un tema aparte el desarrollo personal la escuela de negocios y la estrategia me pareció extraordinario me gustaría Javier yo te voy a rápidamente mostrar un modelo que construimos en Lomas lo vamos a hacer muy sintéticamente a ver si te parece que estamos en línea como para establecer qué vemos en un número uno yo lo voy a explicar muy muy rápido muy muy rápido y tus comentarios van a ser extremadamente valiosos para nuestro trabajo académico voy a compartir la pantalla así vos lo podés ver igual yo sé que algo conoces del modelo pero vamos a tratar de que lo puedas ver a ver si aquí comparto pantalla ahí empezamos Javier lo podés visualizar ¿verdad? Sí la parte del medio no la alcanzo a ver no no está en blanco está en blanco la tenés que ir armando muy breve esto demoraría bastante en explicarlo pero vos que sos un conocedor voy a dar solamente lo básico primero lo definimos ¿por qué? ¿por qué un modelo? porque un modelo yo digo las cosas tan complejas tenemos que hacerlas llegar fáciles no porque lo sean pero tenemos que tener la capacidad de simplificar para poder explicar algo que es complejo entonces en principio yo que diría y esto lo pensamos es un modelo es un borrador y nunca va a estar terminado porque tiene incorporado esa visión de escuchar al otro y que esté siempre el modelo abierto al aprendizaje porque las cosas van a ser dinámicas van a ir cambiando y de ninguna manera uno podría decir que esto está terminado esto va a estar inconcluso toda la vida y no lo construye una persona lo va a construir una organización en este caso nuestra facultad va a seguir y no me preocupa que esté terminado porque estar terminado significaría que no va a mejorar en ese sentido lo que queremos mostrar es la importancia que tiene un número uno en una organización y a ver ¿por dónde empezamos? y yo creo que no puedo empezar por otro lado que no sean los valores si no tengo los valores no tengo nada por eso los valores son el cimiento y están ahí bien abajo si no construimos esa organización en base a valores va a ser muy difícil luego la organización conforme al tipo de organización que sea esto podría ser de carácter público privado grande pequeño familiar no familiar con o sin fines de lucro no importa va a tener seguramente una misión como concreto y por sobre todo una visión la misión en general va a ser más duradera la visión puede ir cambiando como es estado del futuro y bueno me gusta mucho la palabra del propósito y el propósito estratégico de la compañía que vos algo nos hablaste y por eso me fascinó bueno a partir de ahí obviamente el trabajo de este número uno es un trabajo complejo y tiene que desarrollar tareas básicas que vos conoces muy bien el modelo porque bueno tengo un lujo al presentárselo a Javier porque la organización PwC viene haciendo un estudio de CEOs de mucho tiempo por eso me interesa mucho la opinión de Javier obviamente no solo en la Argentina sino en el mundo y lo presenta en los principales foros en la Argentina concretamente yo pude observar muchas presentaciones de Javier y de otros colaboradores de PwC con respecto a este estudio en el IAE institución de la cual también tengo un gran recuerdo y donde también he pasado mucho tiempo y quiero agradecer a los profesores en este caso bueno a través del IES y el modelo del profesor Carrera y Perkins uno ve que hay un modelo de tareas básicamente que tendría que hacer un número uno dirigir el negocio básicamente hay que conocer el negocio hay que dirigir este negocio donde negocio tiene esta concepción amplia que yo le di de todo tipo de organización sin importar si hay lucro o no el resto de las dimensiones paralelamente hay que dirigir personas porque lo hacemos con personas y ahí también lo que vos nombraste Javier es extraordinario y por último el marco institucional el desarrollo la configuración institucional eso son tres funciones claves ahora para hacer eso tengo que saber algo tengo que tener alguna competencia tengo que estar formado entonces lo primero que vimos en estas competencias es lo que nosotros vamos a tratar de expresar en el modelo Lomas trabajar no sobre tareas sino sobre competencias y ver algunas cosas como que si bien hablamos del trabajo del número uno lo interpretamos como un trabajo en equipo donde la persona del número uno es importante pero lo es más importante en función de un equipo de trabajo que obviamente lo llamamos digamos lo que sería la alta dirección o la C-suite en lenguaje americano por la letra C de Chief Executive Officer Chief Marketing Officer Financial Officer Human Research y todas las C y ahí vamos entonces a qué debería pensar una organización sin lugar a dudas debiera pensar en la sustentabilidad en Europa también hablan de sostenibilidad pero bueno sustentabilidad como concepto en principio de una triple línea de resultados pensando obviamente profit la organización tiene que ganar dinero tiene que sustentarse o obtenerlo de alguna forma tiene que cuidar a su gente y tiene que cuidar al planeta hoy esto va pareciendo insuficiente nombro la triple línea de resultados porque es lo que común que se refleja pero hoy ya tenemos que ver el carácter público que vos lo señalaste de las organizaciones y esto involucra obviamente los stakeholders y mucho más y hoy también casi como que estamos viendo que las compañías tienen hasta competencias emocionales tienen que contener a la gente en un tema como pandemia así que el carácter emocional es clave bueno dentro de esto comenzamos pensando que este CEO tiene que digamos ser un líder no basta con ser un administrador necesitamos que sea un líder para establecer dirección la administración nos quedaríamos corta en un mundo y en un escenario tan dinámico necesitamos de líderes ahora estos líderes en mi opinión o en nuestra opinión en Lomas debieran conocer las organizaciones porque si una persona viene desde afuera no basta solo con conocer el negocio la cultura de organización es clave porque probablemente ese negocio cambie mucho y la cultura va a tardar un poco más en cambiar así que el conocimiento del negocio es clave pero el conocimiento de la organización es fundamental por eso en nuestra opinión de ser posible siempre las organizaciones deberían estar generando sus cuadros de liderazgo podrían nutrirse en su ADN en lo que falta con personas de la afuera pero si el número uno tiene que venir de afuera es porque algo malo pasó en la compañía y algo tengo que cambiar que puede ocurrir pero no esperemos a eso preparemos líderes preparemos líderes que conozcan la cultura de nuestra organización y que conozcan nuestro negocio nuestro negocio va a ir cambiando pero con la cultura nos vamos a ir adecuando y obviamente también va a haber pequeñas modificaciones en la cultura a lo largo del tiempo ahora basta con con la formación técnica que tenemos la mayoría no no basta con la formación técnica realmente necesitamos conocer el manager y el manager es muy amplio es lo que conocemos como la dirección de empresa y en ese sentido es allí donde obviamente todo lo que lo que trate sobre sobre la gerencia sobre los managers obviamente el trabajo en equipo el coaching toda una serie de competencias blandas la comunicación la empatía indudablemente que todo esto es fundamental la negociación evidentemente que no podríamos si conocemos solo técnicos dirigir a las personas ni hablar hoy en temas de competencias emocionales ahora una organización es acción es el día a día pero claro el día a día no me va a llevar ese futuro deseado como vos bien nombraste voy a resolver el stock pero como puedo construir futuro la construcción de futuro es esa proyección de la estrategia esa capacidad de ver no dónde estoy no sólo a dónde voy a parar si sigo haciendo lo que vine haciendo sino cómo qué quiero ser en un plazo determinado y qué voy a hacer para hacer lo que quiero ser y eso es la estrategia ahora si la estrategia queda en un papel en una intención solamente no me serviría de nada esto va a tener que cobrar realidad y para cobrar realidad tiene que pasar a la acción no lo que los americanos ponen bueno poner en acción esa estrategia lo que probablemente después cuando ya vamos un poco más aspectos más técnicos podemos hablar como la execution la ejecución de la estrategia vinculado no sólo como ejecución sino como ejecución donde aparece una palabra que a muchos no les gusta pero que considero que es estrictamente necesaria que es el control hay que controlar lo que hacemos hay que tener un mecanismo de feedback para ir aprendiendo es como que no hay solamente digamos un plan rígido hay un proceso de planeamiento y se va haciendo camino al andar yo creo mucho en el incrementalismo lógico creo mucho en ese pensamiento pero también creo en el proceso la estrategia como un proceso de aprendizaje bueno te pintamos un poco el modelo Lomas y sé duro hacerle una auditoría fuerte a este modelo decinos decinos que está bien y decinos que nos falta porque estamos aprendiendo Javier creo que tenés el micrófono cerrado si lo había silenciado para no generar ruido ah perfecto lo que yo para mí los conceptos están bien y están embebidos dentro de esos pilares que vos señalaste quizás si uno quisiera reafirmar alguna cuestión podría generar un nuevo pilar que lo podría llamar innovación porque viste la innovación obviamente que es algo transversal que debería estar embebido en todo pero no siempre es así y muchas empresas creen que innovar es armar un área un sector un departamento o solamente está ligado a las cuestiones que tienen que ver con el nuevo producto o el rediseño de un producto y en realidad es mucho más amplio el concepto hoy como se lidia en el siglo XXI que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la innovación humana y la innovación tecnológica transformando los procesos de negocio y su management por así decirlo porque si yo ahora en el futuro mucho se discute si voy a estar como el gran desafío de un líder que lo podemos llamar líder exponencial cómo se va a relacionar por ejemplo con la inteligencia artificial que va a permitir facilitar por un lado los procesos decisorios algunas cosas van a estar dadas y la intervención humana cómo va de alguna manera a ser parte de eso esa interacción entre la robótica la inteligencia artificial y el ser humano es uno de los grandes desafíos dentro del management que lo podemos considerar como algo transversal pero tiene que ver con esa innovación tecnológica y humana de la que estuvimos hablando hay un profesor de Estados Unidos que se llama Mike Walsh que escribió un libro que se llama The Exponential Leader al que hago referencia que trata esta problemática y por supuesto no deja de reafirmar la necesidad como vos decías de trabajar estos valores humanos dentro reforzarlos dentro de las organizaciones porque lo único que va a asegurar que el adecuado uso de la tecnología y poder de alguna manera eliminar todos esos miedos imperantes hoy que tienen que ver con la pérdida de capacidades de empleo en los procesos de digitalización que muchas empresas están iniciando pero eso no es tan así y de hecho hay muchas compañías que también tienen ejemplos válidos de que de su mejora en sus condiciones de trabajo inclusive los operarios que trabajan en plantas automotrices o en el armado o en el testeo de piezas de aviones cosas complejas que tienen que ver con operación donde la utilización de sensores robots el manejo de logística dentro de los galpones uno puede ver el caso de Amazon con sus galpones robotizados y la relación entre cada robot y los empleados que operan ese galpón es decir se va construyendo un vínculo diferente entre el ser humano y la tecnología que no por nada tiene que ver con que por poner tecnología dejo gente sin trabajo o sea eso es una cosa que se puede resolver por supuesto que hay niveles de las sociedades más empobrecidas del planeta como pasa con Latinoamérica o África donde tenés gente que ni siquiera tiene niveles de entrenamiento posible como para poder hibridarse fácilmente con la tecnología pero aún así por lo menos en la gama de los jóvenes que son nativos tecnológicos lo podemos resolver a través de la educación digital digamos fuera del contexto de la educación formal digo esto porque si bien es un tema lateral tiene que ver con esto de la sustentabilidad y de cómo se enlaza una compañía con el medio ambiente y con la comunidad ¿no? y cómo en sí mismo resuelve los problemas internos y agrego otro componente que tiene que ver con el manager si se quiere o con la organización la cultura organizacional que tiene que ver con los procesos de hibridación de personas de distintas edades que lo que llamamos la cuestión de la meta generacional hoy hablamos de multigeneraciones que por extensión de su digamos de su vida tienen capacidades interesantes que tienen que seguir aprovechando el mundo corporativo las compañías ya hay empresas que están trabajando estos temas o sea no porque la persona llega a determinada edad tiene que dejar de trabajar o tiene que retirarse sino que esa persona puede seguir aportando valor a una compañía e hibridarse con los con los nuevos talentos ¿no? o sea el desarrollo del talento que es parte de toda esta composición que le da sustentabilidad a la compañía genera nuevos líderes para hacer las sucesiones tiene que ver con esta hibridación generacional que se está empezando a producir pero bueno en este contexto simplemente te agregué algunos tips dentro del marco de lo que ustedes construyeron que me parece que está muy bien y coincido en el tema de los valores y el propósito como un tema no menor y que hoy no puede haber una marca en el mercado que intente vincularse con los consumidores con los otros como consumidores que no tenga un propósito más allá de producir determinado producto Primero bueno Javier muchas gracias sé que una vez también te lo comenté y apareció el tema de la innovación y voy a hacer una referencia ¿no? Obviamente más allá de que este modelo queremos que sea un sustento de naturaleza teórica también está en nuestro cariño de que se llame Lomas ¿no? Hemos buscado el acrónimo Lomas la verdad que no puedo negarlo no puedo negarlo creo que nos dio bastante bien porque en general las personas que lo vieron están bastante conformes con el planteo vos sos un analista muy observador de esto y das en el clavo en cuanto a innovación concuerdo plenamente vos sabés que nosotros lo vemos dentro del pilar de la estrategia ¿no? la estrategia para nosotros compone esa innovación porque no sería posible el pensamiento estratégico si no hay innovación y en realidad si bien como vos bien decís son transversales esto está puesto de un modo digamos de pilares pero en realidad por una cuestión de dibujo pero en realidad esto es como que es un sistema donde todo se retroalimenta ¿no? es un pensamiento sistémico donde todo se retroalimenta y en ese sentido ve reflejada la innovación en estrategia el otro punto que pusiste no sé si con eso te di respuesta te sentís conforme que la innovación la tengamos así dentro de un sistema ¿no? porque la estrategia va a ser recursiva de todo el sistema como todo todo son relaciones interdependencia ahora la meta generación vos sabés que este modelo yo lo comencé no quiero personalizar pero bueno dentro de la facultad lo comenzamos allá por el 2000 entre el 2006 más o menos 2005 por ahí se empezó a madurar pasó mucho tiempo y esto de la meta generación la verdad que no no apareció mucho nadie lo dijo lo dijiste vos y en esto de de mejorarlo es una mejora importante tu aporte porque si bien yo lo estuve viendo no le había puesto tanto énfasis pero esto es lo que se viene ¿no? viste como el coaching inverso donde los chicos le enseñan yo siempre tomo algo muy muy casero ¿no? para hablar por teléfono una abuela o tu mamá te enseñaba cuando era chiquito hoy un nene chiquito le enseña al abuelo a hablar por teléfono por eso vos fijate que inclusive esto está tomado en las campañas sociales de enseñarle a tu abuelo a usar la tablet esta distribución de tablets que se hicieron a adultos mayores para que estén integrados de una manera interesante al mundo y enseñarle a operarlo viste que hay una cantidad de publicidad gubernamental alrededor de esto y es de estar reflejando esta situación Gabriel absolutamente y revalorizando por un lado obviamente las nuevas generaciones pero yo creo revalorizo la cultura senior yo creo que el senior tiene un aporte muy importante hay una película vos sabés no puedo recordarla ahora a lo mejor vos te acordás pero si no la decimos en otro momento donde una persona ya jubilada se integra a una organización pero es imposible se llama como se llama el pasante que trabaja pasante 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 por un día no sé pasante no me acuerdo pasante sí 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 exactamente bueno entra en una empresa de venta online de ropa exactamente es una película interesante para tratar este tema en cualquier programa digamos universitario que lo quieras dar hay partes hay diálogos muy interesantes del valor que esa persona puede seguir aportando a la gente joven que está liderando un negocio nuevo totalmente digitalizado con clientes muy demandantes con una alta competitividad y también con una autoexplotación propia porque es la número uno de esa compañía vive en este estado como dice de autoexplotación personal y tiene hasta problemas con su marido y con su familia cómo sobrellevar eso era muy exitosa con lo que hizo como empresa y la recomendación que le dan es que tiene que nombrarse un CEO que sea el que opere que ella no puede seguir siendo la CEO y todo y al final eso cambia por justamente este hombre le demuestra por qué ella tiene que seguir estando y tiene que organizar simplemente su vida de una manera diferente le aporta ese valor y esa tranquilidad de la calma de la madurez que te permite ver las cosas de una manera no tan radical es muy interesante y te digo que abona este concepto plenamente de la metageneracionalidad y de paso pasa un chivito porque esto surgió de un proyecto en el que estudio investigación en otra universidad y que dio origen a un pequeño bebé que estamos viendo de lanzar que es una diplomatura podés nombrar todo vos sos un amigo y todas las universidades son amigas así que nombralo adelante dale es en El Salvador y estamos ahí hace un año trabajando en un grupo de investigación sobre desarrollo de talento con el desafío de los cambios tecnológicos entonces dentro de eso a mí se me ocurrió incorporar el concepto metageneracional como un elemento más y bueno y armamos una pequeña diplomatura para probar a ver cómo se siente la gente con eso que lo vamos a hacer totalmente online a partir de probablemente el próximo cuatrimestre que tiene como cuatro ejes grandes uno tiene que ver con la innovación humana otro tiene que ver con la metageneracionalidad otro tiene que ver con liderazgo exponencial y otro tiene que ver con el desarrollo del talento en sí son con esos cuatro ejes ordenadores pero bueno confluyen estos conceptos que venimos conversando tratando de buscar si 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 perdón no no digo esto simplemente pasé el chivo porque más que nada por el contenido académico que me parece interesante lo tengo que seguir desarrollando con otras personas con otras que estamos colaborando en esto pero me parece que es una manera de verlo de una manera distinta ¿no es cierto? de incorporar algunos elementos más que nada integrarlas porque están sucediendo cosas que uno tiene que observar viste que pasa absolutamente y ya hay empresas en el mundo que esto lo recuperan porque utilizan a sus empleados senior en formatos diferentes por supuesto la contratación laboral es diferente puede ser diferente que lindo que lindo después manteneme al tanto yo también tengo un cariño muy grande por el salvador porque en el año 93 y 94 hice mi máster en el salvador con la universidad de deusto de españa así que tengo un lindo cariño por ese interesante si si una visión muy humanística la gente de deusto me dejó muchos mensajes en ese sentido en el 93 94 donde no era tan común hablar de esto que bueno Javier voy a incorporar esto esta este tema ahí después voy a requerir de tu ayuda yo en principio lo veo parte en management y parte en la organización que la cultura da de incorporar esto y el management también has hecho un aporte extraordinario más allá de los que venís haciendo históricamente pero este aporte es muy muy interesante muy interesante Javier bueno voy a a pasar entonces es como que me pones un 4 a menos me mandas a recuperatorio así lo voy a mejorar para nada no no esto es una construcción colectiva viejo así que exacto y bueno nos vamos sumando cosas y viste que hay que dejarlo abierto porque dentro de 10 años van a aparecer otras dimensiones esto que vos decís no es menor porque digamos y más en una comunidad universitaria académica como en Lomas o cualquier universidad el modelo de aprendizaje tiene que ser estar abierto entonces no tiene que estar encarcelado por ninguna doctrina inclusive es una co-creación claro y se van y las las sucesiones van de nuevas personas van generando cosas nuevas que se van tiene valores tiene valores y no está aferrado a ninguna ideología solamente puse una una pequeña condición me permito esa única que se siga llamando Lomas si si no puse nada de Racing no puse nada de Racing todo de Lomas está muy bien Javier este tema del número 1 cada vez tiene una complejidad mayor que es dependiendo el tipo de organización por ahí se ve en las grandes un poco más pero aún en las familiares tiene una problemática después vamos a ir no me gusta decir el abajo y hacia arriba yo creo que es el adentro y el afuera pero más que nada en las organizaciones que tienen que estar adentro tienen que cuidar todas las relaciones en un ámbito de 360 ¿no? en ese 360 no podemos negar que la relación del número 1 con el directorio de la compañía es tremendo donde el directorio puede ser la esposa si es una familia o puede ser un directorio familiar o puede ser un directorio de alguna manera por el tipo de organización donde tiene digamos directores independientes o tiene una conformación de un grupo de control y minorías vos con tu experiencia de auditoría Conan danos un poquito la relación de ese número 1 con el directorio porque bueno acá hay distintos formatos distintas best practices hay organizaciones que todavía tienen un modelo donde el presidente del directorio también es el CEO de la compañía es el famoso Chairman and CEO que es un modelo que hoy se desaconseja porque concentra mucho poder hay regulaciones que impiden no solo que el CEO sea el presidente sino que mismo integre el directorio comentanos un poquito de tu experiencia porque en esto es algo muy rico que lamentablemente empezó en el mundo yo diría es un post Enron ¿no? y en Argentina es como que todavía no se desarrolló yo creo claramente que este aspecto que hace se habla mucho del negocio se habla mucho de las personas pero se habla poco de la institucionalidad de las organizaciones y la institucionalidad es clave perdón sí coincido totalmente en ese concepto de la necesidad de que sobre todo las empresas grandes tengan un digamos un pilar institucional fuerte porque es lo que asegura la sustentabilidad frente a las crisis sobre todo y la prueba está que todas las mejoras normativas que los mercados de capitales o los reguladores de los mercados de capitales llámese la Security Exchange Commission en los Estados Unidos o la Comisión Nacional de Valores aquí o los organismos reguladores de los bancos como el Banco Central de la República Argentina o la superintendencia de bancos en cualquier otro país lo que ha terminado haciendo frente a las crisis financieras y económicas sucesivas que han habido y que pusieron de relieve algunas cuestiones de manejos indebidos por decirlo así de la alta gerencia de las compañías grandes que tienen influencia en esos mercados y en el valor de sus acciones y demás y que tienen trascendencia pública como puede ser todo lo que es el mercado financiero que capta ahorros del público y da préstamos al público esto ha pasado desde la crisis de los 80 de las instituciones de ahorro y préstamo de Estados Unidos donde aparecieron las normas de riesgo las primeras normas de risk management de control de riesgos como los problemas de la crisis la más reciente la del 2008 el Enron que también trajo un cambio entonces ¿qué es lo que ha derivado? ¿cuál es el problema? bueno que vos no tenías independencia entre quien toma decisiones de manejo de la compañía y arbitra de forma jerárquica y un sector independiente que asegure el valor de la compañía para todos los stakeholders que en este caso el rol del director entonces lo que finalmente se concilió es exigir que en algunas cuestiones haya una serie mínima de comités de trabajo donde intervengan directores independientes y esto es que no sean accionistas ni tengan nada que ver con el management que en el caso de los bancos en general son dos directores independientes o compañías abiertas también y que normalmente se pide que tengan formación contable financiera para poder ser críticos respecto de los estados financieros y las cuestiones de auditoría asegurar que los niveles de control interno y los procedimientos de control interno dentro de la compañía aseguren justamente la fiabilidad de los registros de la información la integridad es decir que no sucedan estas cuestiones que lamentablemente han sucedido entonces yo no concibo hoy en el siglo XXI una empresa que más allá de que cotice o no sus acciones y sus deudas o sus bonos en los mercados no tenga este nivel de aseguramiento de la integridad de las decisiones ejecutivas y además que siempre es bueno tener un consejo en todas las cuestiones administrativas los matices administrativos que permita confrontar con la mirada del CEO y después bueno atado a eso es cómo se compensa a los ejecutivos que también si hay un comité de directorio puede arbitrar eso para que justamente no haya los excesos que hubieron en el pasado que estaban ligados a los beneficios o a cierto crecimiento de determinadas variables de las compañías que terminó en las crisis que hubieron en Estados Unidos y en Europa en la reciente crisis financiera del 2008 2007-2008 entonces yo aconsejo de que haya directores independientes las empresas familiares tienen un problema Argentina como vos bien decís hay mucha empresa grande inclusive que cotiza en mercados que esa empresa sigue siendo una empresa familiar porque el control mayoritario de las decisiones asamblearias sigue estando en poder de la familia originaria de la empresa ¿cierto? y es donde es más difícil desarrollar esta cuestión del control familiar del management porque generalmente hay gente de la familia en el management que también yo desaconsejo yo creo que tienen que profesionalizarse las compañías y la familia ocupar más un lugar dentro de los accionistas dentro de ciertos puestos de directorio independiente del management y después tener directores independientes que afiancen la situación de independencia porque es la manera de asegurarte que vas a tomar buenas decisiones que no van a estar contaminadas con cuestiones emocionales familiares toco este tema porque ha habido casos en Argentina de pérdida de valor empresarial por estos traslados de conflictos emocionales familiares al manejo de las compañías Estos auditores independientes Javier no sé si vos has participado en algún proceso ¿cómo es la designación? porque evidentemente si no tienen relación con el management no tienen relación con el accionista normalmente obviamente los directores son designados en su mayoría obviamente como representantes de accionistas el management puede o no estar incluido y este director independiente ¿cómo sería el proceso entonces de esta designación de este director independiente? ¿quién los elige? ¿y quién los remueve si fueran necesarios? Los elige la asamblea donde están representados los stakeholders que son los accionistas eso siempre es así y lo que se busca es gente que no esté en el management de la compañía ni haya estado y que haya tenido roles más independientes de debedor inspectoría claro pero no necesitan ser accionistas ni son accionistas no deberían ser accionistas los eligen son accionistas pero no son accionistas vos sabés que a mí me parece el rol del directorio para mí los directores tienen que agregar mucho valor los veo incluso bueno me gusta mucho obviamente en la Argentina y creo que esto obviamente tiene que ver con la ley de sociedades y todo lo que es la normativa a mí me gusta hablarlo como consejo de administración como en España y realmente creo mucho en ese consejo de administración y también creo en los todo lo que son los consejos consultivos gente que a lo mejor porque hoy la tarea del número uno es muy compleja se necesita de muchas personas es que no se puede concebir una cosa unívoca con un montón de gente que es tu equipo de trabajo pero que muchas veces el equipo de trabajo es el número uno de las distintas áreas de ejecución de tareas no se animan a decir todo lo que tienen que decir ¿no es cierto? ni le cuentan todo lo que tienen que contar entonces una mirada independiente refresca la situación entonces la existencia de comités donde se hibridan las áreas que trabajan en los distintos temas tecnología recursos humanos temas de compliance que hoy también están asociados al gobierno corporativo todos los temas de gobernanza corporativa y todos los temas de compliance los temas del lavado de dinero que hoy es todo un tema especial en el caso de los bancos hay un comité de lavado de dinero donde hay directores independientes junto con gente que hace la tarea operativa y que presenta los informes hace las denuncias a la WIF es decir todo un requerimiento con responsabilidades para la empresa que no es un tema menor entonces lo que yo veo es que no podés eludir tener gente independiente y es muy común que tipos como yo que vienen del palo de haber sido auditores independientes y haber conocer el manejo de directorio por la propia rol de auditoría de ir a las asambleas de mirar los balances con el manager y con el directorio explicar cosas presentar informes de auditoría cuando había un problema o hacer investigaciones especiales bueno que busquen gente que se retiró de su rol de auditor y que bueno ocupa un rol independiente en estos directorios en distintos temas crédito en el caso de un banco crédito comité de tecnología comité de auditoría comité de lavado de dinero en fin lo que fuera ahí ya hay comités que están establecidos por el propio regulador en una empresa que no es bancaria los que sean necesarios para tener un buen control del negocio ¿no es cierto? y de las leyes y las reglas porque las penalidades por incumplimiento o por problemas de compliance son graves hoy en cualquier mercado correcto correcto y obviamente que la compliance es clave y todo lo que hace a los mecanismos de control ¿no? pero aún más yo creo que el directorio juega un rol clave en la estrategia de la compañía debería agregar valor de lo estratégico ¿no? coincido plenamente muchas veces esto lo voy a decir también con conocimiento de causa vos encontrás directorios que son más de forma sellos de goma sellos de goma no sería tan extremo pero digamos que son más de forma que de fondo entonces yo creo que hay que ir yendo hacia el fondo del asunto y creo que la intervención o la mirada independiente de alguien que tiene conocimiento del mundo empresario de muchos años de práctica y de evolución en un desarrollo estratégico en un plan en la mirada sobre el desarrollo de un negocio y que estén considerados todos los aspectos que tienen que ser considerados no es un tema menor yo creo que agrega mucho valor el tema es que cada cultura organizacional tiene sus particularidades entonces vas a encontrarte por ejemplo en los bancos que es lo que a mí me atañe yo conocí directorios que eran más de forma los directores independientes estaban más porque tenían que estar y cumplían con las cosas formales por decirlo así y otros en las que realmente aportaban inclusive yo como auditor estaba en una ronda directoria y era escuchado y las cosas que yo decía eran importantes correcto y yendo un poco volviendo al tema de la independencia que a veces el CEO es el mismo el presidente bueno esto se da mucho en las empresas multinacionales ¿viste? ¿por qué? porque no son accionistas locales sino que son accionistas que están en el exterior en una holding en andas a ver o es un mercado el accionista entonces acá hay un delegado una delegación en una sucursal que tiene la forma societaria que quiera tener donde muchas veces el que está a cargo de la sucursal que es el el número uno territorial ocupa todos venía ocupando todos esos roles eso se da mucho en empresas extranjeras en las que están abiertas al mercado o sea con estas regulaciones tuvieron que separar el caso de los bancos conozco casos que han dicho no no mira vos si sos gerente general no podés ser presidente si querés seguir siendo presidente tenés que nombrar un gerente general esto está esto está pero más por regulación que por una definición interna claro lo bueno sería claro que la misma organización si no está en la legislación que la misma cultura lo genere claro bueno vos por el tipo de compañías que trabajaste seguramente habrás tenido que ver muchas organizaciones y por integrar distintos comités me imagino el de auditoría también viste funcionar muchos directorios sin entrar a decir algo confidencial no sé si querés contar alguna anécdota de algún directorio o algo que hayas visto o en general cómo es esa problemática de los directorios yo creo que a veces deben ser como campos de batalla ¿no? Sí, he visto un poco de todo he visto lugares donde están los directores muchos son accionistas o representantes accionistas y un manacimiento independiente inclusive situaciones no muy empáticas entre uno y el otro que es una pérdida de valor situaciones donde el management trata su forma de comunicar es extremadamente escueto en las reuniones de directorio donde se dice poco por decirlo así se dice lo justo lo poco y no y no se abre la polémica lugares donde esa polémica en realidad se trabaja más a nivel de los comités que ahí sí puede funcionar mejor porque hay menos gente y la gente se anima a hablar y decir más cosas y no ser políticamente incorrecto hay todo un tema cultural alrededor de estos tips que te dan el tenor de la calidad de una reunión de directorio o el tenor de la calidad de un comité de directorio ¿sí? Sí, sí, sí hay un tema clave acá digamos en estos directorios más allá del cumplimiento del digamos del control del agregado de valor de la estrategia la evaluación del número uno vos hablaste de la compensación y es clave la compensación y cómo es la evaluación de ese número uno ¿no? Bueno eso no es un tema menor la idea es que eso digamos lo haga el directorio ¿no es cierto? o sea debería hacerlo el directorio y normalmente a ver la práctica real es que lo hacen muchas veces hasta los propios accionistas si son empresas donde el accionista está en el mismo directorio pero bueno eso está bueno las grandes organizaciones tienen hoy tienen mucho cuidado con estas cosas por los problemas del pasado ¿no? de cómo se liga una compensación a un negocio el negocio hay que mirarlo en su integridad no solamente por el último número del resultado ¿no es cierto? entonces no deja de ser complejo ese tema pero viste que las las empresas por ejemplo para dar un ejemplo hay todo un gran tema sobre cuántas veces tiene que ganar más una alta gerencia que la base de la pirámide esta cuestión de las diferencias o brechas remunerativas es un tema que también tiene que ver con la nueva mirada sobre la sustentabilidad de las compañías y su forma de ver el el impacto el triple impacto que vos mencionás de people planet y profit ¿no es cierto? eso también aplica a la persona a las personas ¿cierto? y siguiendo en esta línea de las decisiones claves hay otra decisión donde obviamente no la puede tomar el CEO solo y depende de la relación con el directorio y el CEO también puede ser clave o el director general que es la sucesión la sucesión en el management ¿no? ¿cómo viste ese proceso? ¿cómo lo ves y cómo lo viviste vos en tu propio en tu propia sucesión ¿no? ahora te cuento lo mío que tiene tiene cierta particularidad pero fijate vos que en esta investigación que vos mencionaste del IAE sobre los roles de este del número uno uno de los aspectos que está menos que estaba menos con menos resultado positivo por decirlo así o de involucramiento tenía que ver con el marco sucesorio que está dentro de las responsabilidades institucionales eso también ¿cierto? de ver quién va a ser que continúe con mi tarea normalmente lo que uno percibe es que los cargos y más del número uno que es como Dios este está muy embebida en el ego de las personas entonces se trata de un proceso difícil de desapego para la palabra redundante desapego salirme del ego para poder pensar al menos cómo sigue la pelota el día que yo no esté entonces normalmente hay un bajo nivel de trabajo en estos temas y muchas empresas tienen que después que se va un tipo que fue muy tremendo muy emblemático ese tipo ni siquiera se ocupó de marcar quién lo seguía y tendría que haber hecho eso porque si no no es tan brillante porque lo que importa es la continuidad del éxito de los procesos o de las culturas de que si ese tipo dejó una semilla bueno alguien tiene que seguir regándola exacto y quién mejor que alguien que se construyó en esa cultura y puede ver inclusive de una manera más cercana y crítica qué cosas le están faltando a la compañía que él puede agregar en un nuevo ciclo exacto porque acá la consigna es que debería ser yo entro como yo tomo la rinda de esta compañía como número uno mi consigna debería ser bueno yo cuando me vaya tuve que haber dejado esta compañía en un estado mejor que cuando la recibí claro entonces y pensar que quién puede ser el que pueda seguir en ese camino entonces porque como vos también lo mencionaste si vos buscas por un un headhunter viene alguien del exterior viste no tiene nada que ver por ahí hay gente que tiene suerte y hace lo que es un tipo que es transformacional abierto y se rápidamente interpreta la cultura y hace al revés la ayuda a cambiar a la compañera alguien que viene de afuera con otro otra impronta puede suceder eso ha sucedido pero muchas veces no sucede eso y no funciona entonces yo creo que no es un tema menor esto en este concepto de que los el tiempo es superior al espacio algo que siempre decimos en las clases que el tiempo de management de una compañía es un tiempo acotado un número de años de tiempo y no todo lo que uno pensó que se puede hacer se va a hacer en ese tiempo y hay muchas cosas que pueden florecer en el futuro cuando uno no esté ese es el concepto básico del desapego de decir bueno no necesito estar yo para que esto florezca entonces pienso en quien puede hacerlo mejor florecer dentro del mismo equipo que me ayudó a mí a hacer esto yendo a mi caso personal un poco lo que sucedió naturalmente fue eso de parte de la mesa chica del equipo tomó la aposta yo podría haber seguido un ciclo más de reelección tomé la decisión de no salir en irme en ciclo cumplido por decirlo así porque tenía temor de que de no ganar la elección en blanco y negro y que todo el proyecto que yo había encarado se desvaneciera entonces pensé que lo más atinado era dejar lugar a otro más joven que pudiera continuar el proceso y asegurar la continuidad del proceso después como siguió no te sé decir pero nunca nunca las personas somos iguales exactamente en otra la persona no importa pero hay cosas básicas que vos sabés que pudieron haber continuado bien entonces un poco una decisión racional de a mí me hubiera encantado te digo sinceramente seguir cuatro años más o cinco años más dirigiendo y completando algunas cosas y agarrar un ciclo mejor de la economía porque a mí me tocaron años malos de la economía pero sí para seguir desarrollando innovación y otras cosas que empecé que puse una semilla pero hubiera me hubiera encantado seguirlo más de cerca eso pero bueno yo estoy conforme igual y logré ese desapego que te digo no es fácil y por eso pensé que más que seguir haciendo la plancha en la organización hasta jubilarme tenía que una misión más importante que era hacer esto que estamos haciendo tratar de compartir el conocimiento adquirido desarrollar cosas nuevas seguir estudiando desarrollándome personalmente y profesionalmente más que en las cosas que me gustan como es la parte académica que vos también sos un apasionado ¿no? entonces pero bueno la búsqueda del sucesor estuvo dentro del proceso que yo seguí que lindo Javier vos sabés que bueno hoy cuando estábamos saludándonos para comenzar esta esta hermosa entrevista para mí un diálogo una tertulia casi donde obviamente el protagonista sos vos decíamos bueno Javier yo ya sé que con vos tengo que hacer dos partes entonces la reflexión ahora y que esto no implica un compromiso no solo que tengo que hacer dos partes vamos a tener que hacer tres porque vimos la primera parte ahora si es de tu agrado no hace falta que me respondas ahora si es de tu agrado habrá una segunda parte que será muy buena donde vamos a ver un poco otra temática vinculada ya al número uno el número uno en acción donde vamos a ver esa agenda del número uno el día a día del número uno la relación con sus colaboradores la relación con el equipo básicamente algún desarrollo particular que puede tener tu organización por ser una organización de pares donde uno lidera pero lidera pares en definitiva y bueno si es de tu agrado después la planificamos para tomar un descansito pero esta primera parte fue muy enriquecedora muy enriquecedora me gustó mucho porque hay muchos lindos tips estuvimos conversando y espero que a los alumnos que lo vean les sirva de interés para ir perfilándose como los nuevos líderes para el siglo XXI muchas gracias por permitir primero por brindarnos la entrevista seguramente y también por permitirnos grabarlas y que nos quede como material académico un placer y poder difundirlo y bueno yo ahora voy a cortarla para que quede la grabación asentada y seguimos dos minutitos conversando en privado pero bueno muchísimas gracias en nombre obviamente de toda la facultad de la carrera de licenciatura de administración que para nosotros es una carrera de dirección de empresas del IMEL que es el Instituto de Management de Estrategia y Liderazgo y por supuesto en mi nombre personal te agradezco muchísimo así que bueno vamos finalizando esta grabación estamos en mayo 2020 muchas gracias Javier gracias a ustedes gracias